lo apoya a uno. ¿Qué nos puede decir sobre ese aspecto? Sí, efectivamente, el presidente el pasado lunes y por segunda ocasión de manera contundente, como él dijo, sin complejo, por una parte declaró que el Estado venezolano está obligado a defender a Ilich como ciudadano venezolano y de paso reivindicó su condición de luchador revolucionario y además volvió a denunciar el secuestro de Ilich. Esto es fundamental para que el Estado asuma el papel que le corresponde en esa defensa de Ilich. Hay dos entes fundamentales, según nuestra consideración, y así hemos dirigido nuestra campaña de reclamo por el respeto a los derechos de Ilich, que tienen que intervenir la Cancillería por una parte y la Defensoría del Pueblo por el otro. Ante ambos hemos solicitado la actuación decidida. A raíz de las declaraciones del presidente se restablecieron contactos de lleno con la Cancillería. Tuvimos una reunión el día miércoles donde volvimos a plantear la dramática situación que vive Ilich y que se requiere que sea la actuación del Estado venezolano para que se garanticen los derechos de Ilich. Estamos a la espera, bueno, recién han pasado menos de 48 horas desde que tuvimos esa reunión y estamos a la espera de que se concrete ese apoyo del Estado venezolano, el debido apoyo constitucionalmente obligado para el Estado hacia Ilich. También hemos denunciado que la campaña mediática que se desató desde siempre con Ilich, pero que arreció, como bien lo señalaste, a raíz de las declaraciones del presidente, tiene que ser contrarrestada. Yo celebro la oportunidad de estar contigo hoy, espero poder estar en más ocasiones junto con el colectivo que nos acompaña para informar a los televidentes, informar al mundo de nuestra verdad sobre el caso de Ilich, que tiene que contraponerse a la verdad del sionismo y el imperialismo. Y dentro de esa estrategia hemos requerido que se desmonte esta matriz que ha llevado a condenar a Ilich previamente, porque hemos denunciado que este juicio no es para investigar si Ilich es inocente o no. Esto es un formalismo para sentenciarlo, para imponerle una nueva condena a 30 años. Así que en ese sentido esperamos por parte de la Cancillería que la asistencia que Ilich requiere, por cierto hablé hace 15 minutos, justo antes del programa Ilich me confirmó que no ha habido cambio de su situación en Francia, que la defensa sigue en las mismas condiciones. Aprovecho para informarle al ministro Maduro de que esa es la situación actual. Entiendo que seguramente lleva algún tiempo para que las acciones del Estado entren en funcionamiento. Pero perdón, entiendo por lo que reportan las agencias que funcionarios de la Embajada de Venezuela en Francia se hacen presentes en el juicio, ¿no? Sí, estamos contando efectivamente con el cónsul Aristigueta presente ahí, que por cierto generó la protesta del juez, algo insólito, porque es su derecho como ciudadano venezolano que se ha asistido por la representación diplomática. También está un segundo consejero de la Embajada ahí presente. Ya hay esa presencia fija. Ahora, por otra parte, Ilich requiere que su defensa, su equipo de defensa, sea habilitado, cosa que el Estado francés no ha permitido. Ilich debe llevar tres abogados de Alemania para Francia, quienes participaron en un juicio similar en contra de dos colaboradores de Ilich, y ese juicio fue perdido por la Fiscalía Francesa, porque en definitiva no es por la Fiscalía Alemana en esa ocasión. Y va a suceder lo mismo si Ilich cuenta con su equipo legal, que también incluye a un abogado en el Líbano, porque es que el Estado francés no tiene un caso seguro, firme, en contra de Ilich, y repito, se están basando más bien en una matriz mediática para condenarlo. Tenemos que despedir, ya tenemos con nosotros al Procurador General de la República, Carlos Escarra, pero Vladimir Ramírez se trajo la foto más reciente, ¿no?, de su hermano Ilich Ramírez, y vamos a mostrarla en cámara. Por favor. ¿Eso dónde fue, Vladimir? Esta foto fue tomada en la cárcel de Poissy, la anterior cárcel donde él estaba, para explicarle a quienes lo ven, es un detalle bien curioso, la franela que él usa es de la selección de fútbol palestina, su segunda patria, su vida y por la cual ha luchado, esta franela se compró en Chile, donde existe la fábrica que hace estos uniformes, el número 49 es el de su año de nacimiento, y la foto muestra lo que es su carácter actual, su firmeza en la defensa de sus principios, de su causa, la reivindicación de la lucha del pueblo palestino, y bueno, aprovecho también para decir...